Sonido Boxer No intentes de evitar la situación como otras veces Si crees que no sé qué pasa en ti No me conoces, recuerda que una vez me has tu igual Como hoy la amas No intentes inventar explicación No es necesario No es culpa tuya si tu corazón ya no me quiere No voy a hacer otra maña a llorar ¿De qué vendría? Te amo, pero no puedo evitar esta partida Llevo el momento del adiós Ya no hay más nada que agregar No tengas pena si te vas La vida tiene que seguir No te despidas al partir Los niños pueden despertar Si preguntaran dónde vas Tú no sabrías qué decir Las flores del jardín se morirán Y habrá otras nuevas La calma que precede al temporal Es más sincera Si ni los niños creas serán igual Yo tendré ganas Y el mundo que queremos Para tener Vuelve a girar Antes Antes de entrar en tu pasado Quiero darte las gracias por lo felices que fuimos hasta Hasta hace poco Gracias por nuestros hijos Pero, ¿cómo es ella? Es linda Es buena Te quiere mucho No, no me digas nada Es mejor así Y duelo menos Cuídate Abrígate al salir Porque hace frío Y ahora Ahora vete Vete porque la piedad Quema tanto como la soledad Llegó el momento del adiós Ya no hay más nada que agregar No tengas pena si te vas La vida tiene que seguir No te despidas al partir Los niños pueden despertar Si preguntaran dónde vas Tú no sabrías qué decir Sonido boxe Luis Potosí Sonido boxe Las flores del jardín se morirán Y habrá otras nuevas La calma que precede al temporal Es más sincera Si mi hijo y niño creaste el animal Yo tendré ganas Y el mundo que queremos nunca tener Vuelve a girar Antes Antes de entrar en tu pasado Quiero darte las gracias Por lo felices que vienes Hasta Hasta hace poco Gracias por nuestros hijos Pero ¿Cómo es ella? Es de luna Es buena Te quiere mucho No No me digas nada Es mejor así Te duele menos Cuídate Abrígate al salir Porque hace frío Y ahora Ahora vete Vete porque la piedad Quema tanto como la soledad Llegó el momento del adiós Ya no hay más nada que agregar No tengas pena si te vas La vida tiene que seguir No te despidas al partir Los niños pueden despertar Si preguntaran dónde vas Tú no sabrías qué decir Las flores del jardín se morirán Y habrá otras nuevas La calma La calma Que apresere al temporal Es más sincera Sonido a voz De Luis Potosí Sonido a voz Sonido a voz De Luis Potosí Sonido a voz De Luis Potosí Sonido a voz De Luis Potosí Vuelve a girar Antes Antes de entrar en tu pasado Quiero darte las gracias Por lo felices que fuimos hasta Hasta hace poco Gracias por nuestros hijos Pero ¿Cómo es ella? Es linda Es buena Te quiere mucho No No me digas nada Es mejor así Y vuelve menos Cuídate Abrígate al salir Porque hace frío Y ahora Ahora vete Vete porque la piedad Quema tanto como la soledad Llegó el momento del adiós Ya no hay más nada que agregar No tengas pena si te vas La vida tiene que seguir No te despidas al partir Los niños Sonido a voz 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 Sonido a voz